Uno de los primeros grandes momentos entre Nintendo y Microsoft lo pudimos presenciar en E3 2017, con la revelación del crossplay para Minecraft a través de un tráiler espectacular que mostraba el juego cruzado entre celulares, PC y Nintendo Switch, por primera vez en esta última plataforma. A propósito de crossplay, esto solo fue el inicio ya que con el tiempo más juegos comenzarían a tener esta compatibilidad, siendo Rocket League y Paladins los exponentes más destacados. Sin embargo, el detonante más representativo de esto es Fortnite, que permitió por primera vez el juego cruzado en todas las plataformas principales, siendo Sony el último en subirse al barco debido a las fuertes críticas que había recibido. Phil Spencer, el actual director de Xbox, ha sido clave en la ejecución de estas estrategias al dejar de lado la competitividad que existió en el pasado. El objetivo es unificar las experiencias de juego y expandir los horizontes que antes podrían haber parecido imposibles. Con el tráiler de anuncio de crossplay para Minecraft entre Xbox One y Nintendo Switch y la más reciente revelación del lanzamiento de Cuphead en la plataforma de Nintendo, sumado a los diversos rumores que apuntan a fuertes colaboraciones entre ambas compañías, parece que la unión entre estos dos grandes va más allá de simple respeto. Otro tema importante es que Cuphead contará con soporte para Xbox Live y no solo eso, sino que se planea que otros juegos sean compatibles en el futuro. De momento, solo será exclusivo de juegos provenientes de Xbox, pero no es un secreto que los fans de Nintendo siempre hemos querido un sistema de logros. Sería increíble que la funcionalidad con Xbox Live se expandiera más allá y que pudiéramos comenzar a verlo en juegos de Nintendo, e incluso tal vez que Microsoft ayude a la compañía con su poderosa infraestructura en línea para que la conexión pueda ser óptima y estable. Aún es pronto para especular sobre lo que esta unión puede ofrecer, debido a que recién está comenzando, pero parece ser que podemos esperar sorpresas que jamás pudimos haber imaginado en el pasado. A la par de esto, King Cell, un insider en la industria conocido por filtrar de manera perfecta fechas de Nintendo Direct y parte del contenido de los mismos, declaró que se haría un anuncio para Switch que hace años sería imposible. Diciendo, es como si Mario apareciera en PlayStation. Y más allá de eso, dejó muy en claro que ese anuncio tan impactante no era Cuphead. ¿Será acaso que esto representa el regreso de Rare a Nintendo? O mejor aún, ¿será posible ver por primera vez en la historia una gran IP de Xbox en la gran N? Parece una locura, pero la realidad es que estamos en un tiempo en el cual ver a Halo o Gears of War en Nintendo Switch está más cerca de poder ser una realidad más de lo que pudo haber sido hace 10 años. Parece que para Nintendo y Microsoft, la rivalidad ha terminado. Ambas compañías están marcando un nuevo rumbo para el gaming. ¿Podría ser que Sony tome este camino en un futuro cercano? Solo el tiempo lo dirá. Pero en cuanto a Switch y Xbox, parece que el futuro ya está tomando forma. ¿Tú qué crees que pase en el futuro? ¿Será que otra vez tengamos un Nintendo PlayStation en unos 10 años? ¡Hasta sonar en los comentarios!